Tras dos semanas con precios congelados para los combustibles, el gobierno de Nicaragua, mediante un comunicado del INE y Ministerio de Energía y Minas, informaron para este fin de semana que ante el alza de los precios internacionales del petróleo, asumirían el 100% del incremento del precio del gas licuado y el 70% de las gasolinas y diésel, es decir, que el 30% del aumento lo asumiría la población en la semana que va del 27 de marzo al 2 de abril. Tras la información proporcionada por el gobierno se ha generado confusión, ya que no se precisó de cuánto debía ser el aumento basado en los precios internacionales y de cuánto sería ese 70% asumido por el gobierno y por ende el 30% asumido por la población. La parte izquierda es los precios que están ahorita en las estaciones y la parte de la derecha, por ejemplo, el barrilito azul o el rojo, por ejemplo, el rojo que dice que es el galón de diésel, que está en las estaciones a 156.41, esta semana debería estar contando 190.86. Si ves lo que significa realmente el porcentaje que asume nuestro gobierno, sin olvidar las semanas anteriores y sin olvidar estos otros momentos donde ha estado congelado, o sea en la gráfica que presentamos hace ratito, ese precio en esta semana debería haber subido también un poco más de 30 a Córdoba, el cilindro 25 libras. Presidencia ya había informado que del 13 al 19 y del 20 al 26 de marzo del año en curso en la que se debía aplicar incrementos considerables resultantes de los precios internacionales del petróleo no fueron aplicados, quedando los precios sin ningún ajuste. El comunicado hace referencia a que estos incrementos del petróleo obedecen a causas externas y que impactan negativamente los precios de los combustibles, gasolinas, diésel y gas licuado del petróleo necesario para el uso de los hogares nicaragüenses. La medida no será permanente ya que las autoridades decidirán sobre los precios cada semana según las necesidades de acuerdo con las autoridades.